Música Voy a mostrarles a ustedes ahora un documento que se trata del documento del acuerdo que suscribe el acuerdo al que llegó el exdirector de la OISOE, la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obra del Estado con el Ministerio Público como ustedes saben el señor Francisco Pagán fue designado director de la OISOE ejerció este cargo y al terminar el gobierno de Danilo Medina, con posterioridad se hizo una investigación y el Ministerio Público le imputó diversos cargos tanto a él como exdirector de la OISOE en un expediente donde además figuran dos hermanos del expresidente de la República, Danilo Medina los hermanos Magalis y Alexis Medina Sánchez es un caso que involucra además a exfuncionarios como el el director de FOMPER Fernando Rosa y otros exfuncionarios de buen nivel digamos en el gobierno pero se destacaba básicamente la figura de Alexis Medina porque era en el entorno de él que giraba una serie de operaciones que hizo que este señor sin ser funcionario del Estado ni contratista declarado del Estado estuviese brindando servicios de venta y compra de cosas y que tuviese una un paso directo en varias instituciones públicas Policía Nacional donde también vendió OISOE donde se destacó hay hasta de obras públicas habían del Ministerio de Salud Pública y eran situaciones que podían traer consecuencias ahí hay mucha narrativa de cómo opera el poder o sea de cómo opera el poder y de cómo opera la corrupción en el poder y de cómo opera el tráfico de influencias poner por ejemplo que alguien va a comprar un medicamento a vender un medicamento de alto costo una señora y la responsable del departamento de compras del Ministerio de Salud detecta que la documentación es falsa y le dice no mira esta documentación no corresponde porque ese medicamento tenemos en el país un representante no es esta empresa y la persona le hace un lío allí mismo le dice usted quién es usted qué es lo que usted se cree a la jefa de compras y se va y en la noche cuenta el expediente el entonces ministro de salud pública que también está preso Freddy Hidalgo se presenta en la casa de la responsable de venta y le dice oye de palacio me llamaron tú no sabes quién es esa mujer esa mujer tiene un vínculo con Alexis Medina y la cambian de puesto ella pierde el puesto ella hoy no es imputada perdió el puesto que es otra elección también y le pongo este ejemplo porque el tema de los medicamentos a alto costo es un tema sensible porque oye hasta con los medicamentos vas a hacer negocio al margen bueno pues se hacía negocio con todo aquí hay empresas laboratorios que renunciaron a ellos tener su propia representatividad porque si era el hermano del presidente podía cobrar más rápido siempre se ha dicho que el cobro de lo que se vende al estado que el estado compra barato y hay que pagar como muchas comisiones mucha gente porque fíjense Odebrecht que fue el tema de Odebrecht el tema de Odebrecht fue ese Odebrecht decía nosotros queremos construir la República Dominicana a para que nos dejen construir le pagamos sobornos a los funcionarios y ustedes creen a quien le cargaba esa cuenta al pueblo porque ellos no lo van a pagar ellos lo mismo pasaban con muchas cosas que se compran espero que todavía que no esté ocurriendo todavía pero eso ha sido una cosa o por lo menos que si ocurre que se denuncie y se actúe porque eso es lo que se busca entonces este caso está lleno de diferentes modelos Pagan que es un ex funcionario en ese momento venía de ser profesor universitario había tenido unos negocios y esos negocios habían quebrado nosotros no sabíamos que él no tenía que tenía un problema financiero o de ese tipo porque eso era como una característica muy personal lo que dice el Ministerio Público es que Pagan mintió en su declaración jurada de bienes lo que tú puedes tener como referencia de un funcionario es lo que declara entonces Pagan viene en un momento en que la hizo esta sometida a un gran cuestionamiento en ese momento se había suicidado David Rodríguez y apartan al anterior funcionario y dejaron ese caso así David dejó una nota que llevó al arresto de unas personas y fue un proceso que en un primer momento tuvo como la portada y luego se va a la parte de atrás y ya eso se queda la familia de David fue amenazada intimidada y se sabía que eso no podía ser porque la misma institución las bases jurídicas que le sustentaban a la OISOE eran bases jurídicas por todo el mundo cuestionado pero en ese momento el gobierno ni escuchaba ni veía o sea era una sordera se quedó la OISOE porque nosotros lo queremos así se queda la OISOE y traen a Pagan Pagan llega con un manifiesto ánimo abierto decir que ahí todo era transparente que las cosas se hacían bien yo tuve muchas veces la oportunidad de entrevistar a Pagan y de conversar con él apenas comenzando su ejercicio tenía como una esperanza que en medio de esa debacle de esa situación de corrupción uno podía pensar que era un hombre distinto pero eso es una cosa que se mide por resultados no necesariamente por cómo tú ves ni cómo te habla la gente eso los gobiernos la sociedad civil por eso es muy importante el acceso a la información el contraste de datos porque los datos al fin del día son los que hablan y esos son los que han finido a Pagan los datos los datos que el Ministerio Público logró buscar y él llegó a un acuerdo yo quiero presentar parte de ese acuerdo he compartido para que se pueda mover no sé si está fijo el documento pero también hay un SS ahí tienen el documento también que lo pudiésemos estar moviendo la página le voy a decir el número de página para que vayamos a ella accedan sigan sigan hacia adelante sigan hacia adelante yo sé que tienen una que es PDF que se queda fijo lo mejor es que cojan el documento y se vayan a la página 2 comenzamos la página 2 rueden rueden a la página 2 aquí está la identificación de las partes por supuesto que comienzan y tienen ustedes a pagar y voy a seguir sigan caminando rueden conmigo todo lo que está todas las entidades que es una lista de todas las entidades dice B Estado Dominicano todas las entidades donde se hizo negocio Ministerio de Obras Públicas Ministerio de Educación Superior Ministerio de Defensa Ministerio de Medio Ambiente Ministerio de Recursos Naturales Ministerio de Agricultura ahí están todos en su condición de continuadores jurídicos de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras de Estado tan 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 bueno seguimos cronología del proceso en la siguiente página aquí están las personas sometidas a la justicia en fecha 30 de noviembre del 2020 y ahí tienen ustedes está por supuesto Alexis Medina Carmen Magalís Medina y aparece claro Lorenzo Wilfredo Hidalgo que fue Freddy Hidalgo el ministro de salud está también un ex contralor Rafael Antonio Germosén que dijo que él no se prestó y que lo cambiaron aquí Les Christopher que mucha gente decía que era un pobre infeliz y no sé qué pero el Ministerio Público decía que tenía prueba Juan Esteban Suriel Suazo que ha llegado a un acuerdo con el Ministerio Público también que era hijo de un empresario destacado y como que buscó negocios con el hermano del presidente se veía bien eso José Dolores Santana Carmona que el juez Iguacal Méndez Pineda de uno de ellos dijo el juez que si lo volteaban le cogían por los pies con los bolsillos hacia abajo no salió un chele pero que estaba ahí de testaferro de Alexis Medina Sánchez uno de estos dos entonces Pagan después que finaliza la investigación llega un acuerdo en la página número 5 en el punto 312 este acuerdo dice básicamente que se está investigando dice la investigación ha puesto en evidencia acciones corruptas en las que las conductas antijurídicas eran replicadas como si se tratase de una política estatal que era cumplida en toda la administración a saber licitaciones por urgencia para tratar de dar apariencia lícita a procesos que no tenían validez real sino aparente ya que los ganadores ellos lo escogían antes del concurso es decir se recuerdan lo del fiscal y los fiscales bueno algo así falsificación de documentos públicos relativos por ejemplo a los medicamentos altos ahí es que le hablo del caso de la señora que le llevaron unos medicamentos y ella dijo no conduces con ubicaciones adulteradas sobrevaluación de hasta 90% oigan eso uso de testaferros nóminas adulteradas ahí hacían como los guardias de la operación coral que te pagan un sueldo eso es del punto 321 312 ahí está ustedes bajaron un poquito pero es 312 en la página número 5 personas que debían reembolsar los fondos que supuestamente le pagaban un dinerito pero realmente tenían que devolver para obtener un porcentaje bueno básicamente es todo esto si seguimos a la página 6 dice que las acciones delictivas de la organización criminal objeto de la presente acusación impactó la seguridad impactó la salud impactó el desarrollo vial con las maniobras fraudulentas que cometían las empresas y vamos a seguir vámonos señor director vamos a pasar varias páginas para llegar le voy a decir a la página número 10 donde está la pena imponer 5 años de prisión la página número 10 5 años de reclusión bajo la modalidad especial de cumplimiento en el caso del señor Pagan las calificaciones jurídicas él reconoce varios delitos vamos a ver si usted se ubica en la página número 11 al final en el último párrafo dice el acusado Francisco Pagan concertó su voluntad con el entramado dirigido por Juan Alexi Medina Sánchez para violar la ley 340 sobre 06 sobre compras y contrataciones de bienes servicios y obras concesiones así como para realizar un conjunto de actos fraudulentos a los fines de perjudicar al estado dominicano aquí están básicamente lo que se violó violación al artículo 146 de la constitución autor de asociación de malhechores autor de coalición de funcionarios autor de estafa contra el estado y seguimos subiendo autor de desfalco debidamente tipificado autor de concusión en conducta típica autor de delitos de incompatibilidad autor de tráfico de influencias autor de documentos falsos autor de falsedad en escritura autor de soborno pasivo autor de falciamiento y comisión de la y comisión y omisión en la declaración jurada de bienes al final de esa lista que parece un rosario él dijo que sí que él está de acuerdo y que conviene él y su defensa técnica llegar a un acuerdo autor de lavado de activos y devuelve dinero en este documento que yo tengo está de cómo fue devolviendo la suma de 4 millones la suma de 3 millones sobre todo el dinero que devuelve poco a poco por el apartamento 6B sexto nivel sexto nivel del condominio Torres Residencial Alco Paradiso que registraba un apartamento que parte de ese apartamento unos 10 millones de pesos habían sido obtenidos del ilícito y entonces lo repone también entrega un vehículo BMW y otras cosas propiedades aquí fuera de acá bueno como dicen los viejos en el campo en el campo en el campo en un campo pueden ser todos tanto nadar para morir en el orillo sea tanto acumular y tantas cosas pero bueno ese es el acuerdo ahí están los términos del acuerdo ¿cuál es la importancia de este tipo de acuerdos? el Ministerio Público los hace para ir por un bien mayor y en este caso indudablemente es para tener el testimonio de Pagán de cómo opera la mafia eso es de cómo operaba la mafia ya él ha comenzado a hablar y puede traer sorpresas para la sociedad dominicana que debe estar lista para oír y para poner candados en cada una de esas aberturas hagamos un cambio señor director y regreso de una vez